Muy buenos días a todos, muy buenos días compañeros, espero que estén teniendo un excelente mañana de lunes. El día de hoy les voy a dar la información meteorológica del estado potosino dividido en sus cuatro zonas. En la zona centro tendremos una máxima de 27 grados, una mínima de 14 con un cielo parcialmente nublado. En el altiplano tendremos lluvia con máximas de 23 grados y una mínima de 14. En la zona media tendremos una máxima de 26 grados, una mínima de 17 con un cielo nublado. Y para el agua azteca potosina tendremos una máxima de 25 grados, una mínima de 19 con lluvia. Esta es la información meteorológica para ustedes, mi nombre es Carla Marmolejo y regresamos del otro lado con mis compañeros.